Mico Papá Abre la bandera Chico Abre la bandera ahí con el Mico Abre la bandera con él Eso Al lado de él Abre la bandera Eso ahí Póngase, póngase, póngase ahí Gracias Mico Mico Rico acá, porfa Muchas gracias Ahora Gary Una foto Una foto Una foto Una foto Una foto Una foto Venga para los niños acá Si viene tranquilo Va a venir Gary Medel Ahí viene Gary 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 de la gente Por favor La foto deja Gary La foto De la foto De la foto La foto Por favor Gracias No seamos exigentes, Rodrigo, Gary Medel, saludando a los niños, un poco de sangre chilena de acá de Suecia, filmando camisetas también, hace mucho frío, pero se da el tiempo. Gary Medel, que fue Sport de Chica. Hay un seguidor de la dirección chilena, sueco. Vamos a ver a los chicos bien, Gary, vamos a dar tiempo con la gente. Quítas, qué voy a la calle. Quítas, qué voy a la calle. La cámara es muy dura. Quítas y todo. 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 Quítas, cujo. ¡Suscríbete al canal!